460 millones de pesos fueron incautados en un vehículo que cubría la ruta Cali-Tuluá, dinero que estaba oculto entre bultos de naranja. A Harleen Andrés Rodríguez Naranjo, de 37 años, cuando se movilizaba en una camioneta Chevrolet de placas HEU-208, tras ser requerido por las autoridades y luego la inspección al vehículo, le hallaron ocultos 464 millones 950 mil pesos en efectivo, que estaban empacados en 23 bolsas plásticas camuflados entre bultos de naranja. En este mismo hecho, fue capturado Germán Vargas Ospina, quien venía en otro vehículo, escoltando a lo capturado, quien aseguró a los investigadores que el dinero era de su propiedad, producto de su actividad como comerciante zapatillas y camisetas deportivas. Los hombres, los vehículos y el dinero incautado fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.